Hey que onda soy Zekiel y seguimos jugando carnales la historia de dos hijos nos quedamos aquí cuando llegamos al aquí al al castillo ahí está cuando llegamos aquí al castillo porque nuestras alas no dieron para más uy más yo ah 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 ay suma chica narito está bien fuerte ¿Puedes venir para acá, carnalito? Si lo suelto, ¿qué ganará? ¿El peso del hermano mayor o el del menor? Creo que el del hermano menor gana. ¿Puedes venir para acá? Diarquí, ¿no? ¡Ahí está! ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¡Puedes irme! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Más juegos Bueno, primero el menor Y luego el mayor Aunque ahí es medio engañoso Porque como está el hermano mayor de este lado Ahí está ¡Wow! ¡Se están cayendo! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que si me muero! Ahí está Ahora por donde será bueno, por acá? venga ese castillo listo no podemos brincar para el otro lado vamos bien, vamos bien, vamos bien este lugar es como que muy grande para hacer de personas normales, ¿no? a lo mejor sí tiene que ver con gigantes sigue mi carnalito ¿por dónde vamos? a ver, ahora sí me perdí ¿se puede escalar por aquí? las partes más difíciles de este juego es cuando yo tengo falta de percepción y creo que no puedo ir por un lugar esas son las partes más difíciles ¿qué es lo que está chillando? listo Es lo que yo dije, ¿cómo lo haremos? A ver carnalito, tú tranquilo y nervioso, vamos a ver qué pedarrito. ¿Qué ves? Es puertas gigantes. No, 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 no. ¿Por qué nos ocupamos subir? ¿Cómo un halcón? No, 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 no. ¿Cómo llego allá arriba? Ah, pues sí, él puede pasar por medio de los barrotes, ¿no? Se me había olvidado. Ay, güey, casi me muero. Orale, Chusita. Es como una quimera, ¿verdad? Digo, tiene cuatro patas Oh, tiene su ahorita ron Eso nos quiere dejar entrar De hecho, eso sería una gran aventura Si no fuera porque la vida de su padre Depende de que lleguen o no a tiempo Sería una excelente aventura Supongo que es cierto lo que dice, ¿no? Las grandes aventuras no surgen de Planeadas Simplemente ocurren Porque sí ¿También se murió? ¿También se murió? ¿También se murió? ¿También se murió? ¡Ah! 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 ¿Cómo cuántos años tendrán? ¿Como 16 y 12? Más o menos. ¡Ah! ¿Es un gigante? ¡Ay, wey! ¡Si es un gigante! ¡Varios gigantes! No tiene sentido. Si era un castillo penetrado, tenía que haber gigantes. A lo mejor por eso se murió la quimerita. Porque ya había pasado mucho tiempo sin que alguien le diera de comer. ¡Ay! ¿Lo podemos sacar? Aunque para hacer una batalla hace mucho tiempo todavía están muy bien cuidados. ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, carnalito. Aquí estoy yo. ¡Ah! No te preocupes, carnalitos. ¡Chau! ¡Ah! 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 Muy bien, vamos bien, vamos bien. No, pues, ¿cómo, chavo? Supongo que tenemos que brincar para acá, ¿no? Aquí no hay nada. Ay, perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. Uy. Que le gane el peso, que le gane el peso. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, después de tanta muerte y destrucción es bueno sentarse a ver qué tal. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo, señor. Creo que por ahí no puedes pasar. ¿Qué estábamos dormidos? Ormidos. Ay. Uy. 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 Digo, ya está muerto, si no, no se lo comería en las. Claro, claro, qué chingón, qué chingón. Oh, a lo mejor cuando están los, la cosa que hacía música, la otra como cornetita. Si le daba con el Nair, no, Nair es el chico. Bueno, si le daba con uno le daba más fuerte el viento, lo cual provocaba un sonido distinto, así como ahorita. Pero bueno, los logos no son tan importantes. ¿No pegamos buenos al gigante? No. ¿Están peleando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ellos veneran la sangre del gigante? Bueno, hay que limpiarnos. Listo. Me gustó ese efecto de vamos a poner una cascada para que se limpien la sangre. Me gusta porque cuando llegamos pensamos que estos son malos, pero uno nunca sabe si es una hechicera de verdad o cosas así. Pero siempre hay que suponer que las personas son buenas. Tal vez no me explique bien, lo que pasa es que digo, uno llega y dice, ah son satánicos que quieren sacrificar a esa mujer para darle vida a la araña, ¿no? Pero qué tal si de verdad es una bruja hechicera y es lo único que quieren es matarla para que la araña no reviva dentro de ella. Si, digo, todo es posible. No, 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 no. Mírenme, soy su dios. Es aquí el quinto 16. Es aquí el quinto 16. ¿Qué es eso? ¡Córrele, carnal! Listo, hemos rescatado a una princesita. ¡Vamos! Sí, casualmente sabe guiarnos, ¿no? Agarra el tablito. No, puedes agarrarte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Voy? Y hasta aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Recuerden dejarle like, comentar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Al ratos!